Y muy buenas a toda la gente del futuro que está viendo este directo resubido en la parte 2 de Fire Emblem de Sacred Stones Yo soy Kuja, acá está Idolus conmigo, no sé si va a saludarse o a quedar callado y hacerme quedar como un... No me hizo quedar como un esquizofrénico, buenísimo Y como está viendo en pantalla tenemos a Mulder en la tienda de boludos listo para salir a curar gente A ver, gracias a esta serie empecé a jugar el Fire Emblem de GBA Blazing Sword, eww, muy buena elección No, a Idolus no, no vamos a hacer que la cague de vuelta Hay una fecha para Alice de Alpha, tristemente no es directo para eso Lamenta informarte que no, para más información tenés el Twitter de Dreyo Igual los jugadores del Smash ya se están expoileando el juego a usar a Byleth Sí, y no, o sea, convengamos que si dejas la Switch dos segundos en el título Ya tenés la opening del juego y te spoilea más que el Super Smash, así que no, no cuenta, tranquilo Maxea a Lut, no tenemos a Lut todavía, a ver qué tenemos, tenemos a Zed, tenemos a Vibrica, tenemos a Franz, Mulder, Neymi, García, Ross, Colm, Gilliam y Vanessa ¿Qué pasa? ¿Tienen todas pociones? No, no, Gilliam no tiene pociones, man Intercambiar Delen las pociones al pibe No tiene pociones porque se las afanaron Cierto, puta madre Me hiciste olvidar, boludo Y a ver No solo tenés una poción Intercambiar, este pibe tiene una lanza de hierro ¿A quién le metió la lanza de hierro? Este tiene una lanza de plata Bueno, no quiero que Zed gaste la lanza de plata innecesariamente, así que vamos a usar la de hierro Y el hacha de manos, se lo voy a dar a... A García ¿La siguiente misión vas a llevar a todos? No tengo idea Por eso, estás planificando acá en vez de en la puerta de la misión Yo tengo una forma de averiguarlo ¿Cuándo tenemos el directo de Adventure que no salió esta semana? Cuando pasa algo relevante Así que probablemente la semana que viene Si es que el capítulo vale la pena Y si ese capítulo también es mierda, la otra semana Pero... Gente, siendo honestos Un directo de media hora De nosotros diciendo que el capítulo es una mierda y punto No es ni productivo, ni bueno Ni para nosotros, ni para ustedes Así que tranquilos Las cosas van a llegar cuando tengan que llegar Y cuando valga la pena Cuja, dejaste a García con la llave Y si, García quiere abrir la puerta de tu corazón Perfecto, entiendo Vamos a ir al bosque de Zaha Hay una presencia de enemigos La de la presencia de un amigo de Serafur Reconfortabilidad y que a los suyos Pero una amenaza de gnotas se esconde entre las sombras de los árboles Uy, zombies, que lindo Los zombies, que poco realista el juego ¿Qué te pasa a un Fire Emblem post-apocalíptico? Casi llegamos a Serafew La frontera entre Rennice y Grado está cerca Una vez que la crucemos No nos quedará mucho camino hasta Renval Eso sin tener en cuenta las imprevistas, eh Flaca Uh, mira Esos son ojitos, boludo ¿Qué hemos hecho para merecer estas desgracias? ¿Qué está pasando? Eh, mira el loot Bueno, perfecto Tengo que ir a rescatar el loot, ¿verdad? A ver Vamos de partes Tenemos a Erika Eso te decía Que son cosas Y tengo a Arthur ya Ok, me acaban de agregar a Arthur a la party No tengo a loot todavía Asumo que tengo que ir con a Arthur a rescatarla Tenemos a Jillian Tenemos a Mulder Tenemos a Rose Tenemos a García No tengo a Neymi Ni a Colm Yo dejaría Uno de los de Dacha Sacaría Eso, no sé si sacar a García O sacar a Rose Quita a Rose y pon a Colm Ese tipo me agarra No, pero no necesitaría a Neymi Personalmente O sea, personalmente Porque como yo juego Quitaría los dos de Dacha Yo también, eh Pero Eh, no se escucha el juego No, está bajito a propósito Yo lo estoy escuchando Y sé que en el directo se está escuchando Como yo lo estoy escuchando Así que tranquilos Neymi no vale mucho la pena Pero es una arquera Ah, pero son monstruos No me hace falta una arquera No es que hay Pegasus Está bien Y bueno Eh, revisar el mapa Revisar el mapa A ver si de verdad necesitas arqueros Igual yo lo llevaría Porque me gusta llevar arqueros Es práctico Ver mapa A ver Asumo que tengo que llegar A esta ciudad de alguna forma Para rescatar a Luth Acá está Arthur Tenés dos puentes Así que Podés hacer bastiones A menos que esos zombies Sepan nadar Y según todas las pelis De zombies No lo saben Es que claro O sea Neymi sirio para chipear daño A la larga Pero no tenías nada Para robar Lamentablemente Yo sacaría a Vanessa Por ejemplo Porque no me suelen gustar Los Pegasus Pero sé que Los Pegasus Lo que tienen Es que levelean muy bien Bueno Vamos a hacer esto Vamos a ser inteligentes Tenemos que robar A la experiencia rápido Vamos a poner a Colm Dejar a Ross Y bueno Dejar a Nimi afuera Por ahora No queda mucho El Pegasus El Pegasus Es tu taxi de emergencia Tal cual Tenés que se balazan Sé que tiene cabazo Y todo eso Pero o sea Se balazan Y pero venía que levelearlo Digo Quitar a Guilean Es que Se mueven muy poco Se es Puta de la mierda No voy a ganar A Nimi ven y dale Te ganaste el puesto No pero es que A Guilean Creo que esto Si la vas a necesitar Porque vienen como Treinta tipos Y tienen estos Hay que tanque No entiendo Cada uno Con su playster Diferente Me tiene muy mal Acostumbrado Al Trihausis Quería atacar Desde cualquier rango Con el arco No Arco de hierro Dale Fallé Fallé Hermoso Hermoso Garra podrida Eso no tenía que pasar Ahí a luz Pero pasó Tampoco te debería quemar Un escaldar En el primer intento Pero Hay cosas que pasan Y bueno Cuando pasan Pasan Espadaso de hierro Quita a Ross No pega nada Pero Ross Va a crecer ¿Me entendés? Ross Va a ser poderoso Esta gente Es la que en Pokémon Nunca entrenó Un Abra Un Magikar Tal cual Mandá a Vanessa Para futuro Fijate si no tiene Armas de Distancia No Si si Estoy viendo Donde clavar a Vanessa Para que no No ripee Fijate El lado De la ciudad Si 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 Lo tengo que dejar acá Ahí me puede pegar Solamente este Que tengo al lado Me va a pegar Un golpe De cuatro Ahí Lanzalada Bueno me va a pegar cuatro A ver No me va a hacer mucho Golpe de cuatro Esquivo encima Hermoso Hermoso Dios me encantan Las animaciones De los Pegasus Eso lo admito A ver Tenemos a Eirika Atacamos Dale Eirika Hace tu magia Eirika Eso no es magia Atacamos con relámpagos Y bueno Ya fue ¿no? No me está copando Esa posición Vamos a dejarlo acá Tiramos un relámpaguito Este Uno Dos diez de daño Un crítico No me vendría nada mal No me vendría nada mal Me cago en todo Ross Y El puto de Ross No llega a ningún lado Traemos a Colm Colm no tiene nada Que pega a distancia Hermoso Tiene equipado La espada Lo hacemos esperar acá Movemos a Zed Me fijo Hasta donde llega este Hasta donde llega este Buenísimo Vamos a empezar A mover al Clay Y rezamos que todo salga bien Porque probablemente No salga bien Dale Eirika Teníamos un trato Y no lo estás cumpliendo No lo estás cumpliendo Eirika Y eso no me está gustando Si te diera la oportunidad De reencarnar en el mundo De Fire Emblem ¿Qué tipo de personaje Te especializarías? Difícil Seguramente sería Uno de espadas O Un tipo con magia Por ahí Un espadachino Un mirmidón Pero Aguante los mirmidones Los mirmidones Son hermosos Está el nombre Genial La velocidad Las fachas Todo Tienen todo Todo Me encanta que hace tanta coreografía Y estaría bueno Que estés pegando un crítico Por lo menos ¿Qué fue eso? Ah Me está disparando Ah buenísimo ¿En qué dificultad Estás jugando El Fire Emblem En Three Houses? Lo estoy jugando En difícil Y probablemente La segunda vez Que lo juegue Lo juegue Ya en Maddening Lunático Entre comillas Sería Che esos ojitos Se mueven Manda No me está gustando esto Pero Los revisaste ¿No? Antes de No voy a mentir Te no revisé Los ojitos No esperaba Que un ojo Se mueva tanto ¿Y cómo que llegaron Refuerzos? Agrupate Agrupate Visitamos la aldea Quiero luchar Estoy preparada Me llamo Luth Y soy una maga De gran poder y sabiduría No son rival para mí Estos monstruos Soy superior ¿Por qué siento Que esto va a terminar Muy mal? El nuevo Con Magias Fantas? A ver Luth ¿Qué hace? Siento que no deberías Haber dejado ahí Al Al pedazo Eh no El monstruo este Me va a sacar Cuatro de vida Nomás Y tampoco quiero Que el otro monstruo Llegue y mate A Luth Bueno No creo que Luth Se aguante Dos golpes seguidos De esas cosas ¿Cuánto pega Erika? Carga Con un soco Sería un poco más En luz No No la conozco Como para confiar en ella A ver si Colma Hace lo suyo Me encanta que tiene que pagar Una espada Pero la usa como si fuera una daga No le importa nada Míralo Ahí falló Hijo De puta Pero atacalo de al lado No de frente Quiero ataque A ver A ver Si yo ataco No, pará, pará Están estos zombies de mierda Uff Uff Me salvé de Ni te cuento de la que me salvé Bueno, me va a sacar Tres de vida nomás El ojito este Vamos a hacer esto Voy a matar A un ojito No te va a sacar Nada de vida Si se lo matas antes Por eso No, obvio Pero igual está Rejugado el pibe este Vamos a regresar Tenés a la tienda, boludo Sí, o sea Voy a tener que poner a ser El cual está En fuego ¿Qué onda? ¿Está todo bien? ¿Bravo y salgabu sos vos? Me vuelvo loco Quiero que sepas Que esto que estás viendo acá Es tu culpa indirectamente Pues claro Eres la persona Que un día me dijo Kuja ¿Aún has jugado en Fire Emblem? No, no sé qué son Bueno, jugate este juego Y después jugate este La 3DS Y acá estoy El arquero No está No está Bastón Vamos a curarte El mismo ¿Qué onda? ¿Le ha botado bien? Bueno, a ver Tenemos este monstruo Que está acá remamado ¿Qué tiene? A ver Tiene ataque 6 Tiene defensa 2 Le va a pegar duro No sé cuánto le pego Colmantes Sé que no lo va a matar Sí, o sea Quería ver si me convenía Acercarla para arriba Pero no No me queda otra No me queda otra Tampoco quiero arriesgarme Cruzá el puente de abajo Antes de que otruyan el pueblo Pero ya rescaté a Lut Ay, creo que No sé si le subió a fuerza o no Creo que fue una mierda Se level up No, subió Vida, vida y resistencia A ver Me pegan 3 de daño Con un 45% de chances De golpearme Pero son 4 golpes Sí, sí, sí Por eso 3 por 4 12 No sé si todos Me van a pegar 3 de daño De daño igual Quiero ver los rangos que tienen Porque Ah, chamano ¿Cuánto le pego yo? Vamos a hacer esto Cualquier cosa Yo no lo dejaré No, no, no Lo voy a dejar en los arbustitos Sí, sí Y por eso Cuando avancen esos Le llevas a la mazrona Tenés ahí Al ladrón Y a Irika Abajo Uh, claro Este me pegaría 5 Por eso Dejalo en la montaña No sé si voy a hacer esto Voy a hacer esto Jabarinazo acá No, pero es que si lo Si lo descasa ahí abajo El arquero recibe un hit El caballero recibe solo 2 hits En vez de 4 En vez de 4 Sí, sí, estoy Pero jugadísimo Le quedó 9 de vida a Vanessa Bueno, Vanessa no va a morir Eso es lo importante Creo En este turno ¿Qué? El zombie me caminó al lado Y no atacó Y Ross lo esquivó Lo esquivó Y falló con 82% de hit La puta que me parió Qué grande en Amy Ya está Salió Pero Redondísimo Redondísimo Salió Por eso Por eso Uno lleva Personajes de velocidad Mal Lo que dijo Miguel Porque claro Yo confío en el que El zombie de abajo Iba a ir a pegarle a LUT Pero si le va a pegar a Vanessa Estoy jugadísimo Daño Eso es lo que te decía Que le viene 3 hits A A la Pegaso 4 de daño Y lo esquivó Si yo no soy un maestro Estratega No sé qué soy Desconfíaste de mis habilidades Alguien con suerte Desconfíaste de mis habilidades ¿Quiénes son estos? Están rodeados Por los siervos del mal Debo ayudar Adelante Bajemos por este barranco ¿Quién? Quédate No sé Quédate solo con la caballera Y Qué buenos refuerzos No mano Van a ir Que aguantar un turno Ataca con Vanessa Al que está atrás Que escape La batiberga Y Pones a tanquear la cosa A LUT Darachelle es re pendeja No sé ni quién es Pero parecía Jolín Eh O ese level up Ya está Vanessa Vanessa se ganó la vida Si tengo que sacrificar A LUT por Vanessa Lo hago Para esto Esta está donde llega Oh no llega a pegarle Ya está La re hice La re hice Yo soy el rey de la estrategia ¿Cómo encontrás la dificultad Del Three Houses? Y Mirá La verdad que Estoy teniendo mis problemas Con las últimas misiones Porque yo estoy en un punto Donde mi Byleth One shotea todo lo que toca Básicamente Y mi Leicithia Puede teletransportar A Byleth Como la mitad De las misiones Son derrotar al comandante Y punto Camino con Leicithia Revoleo a Byleth A la otra punta del mapa Y gané en un turno Así que No sé No es difícil No está haciéndome Para nada difícil Hasta ahora Dos golpes de nueve O dos golpes de once O se limpia Eso sí O se limpia ahí arriba Sí Lo bueno es que Siguen toda la vida Me hicieron las dos Imagino Imagino que Los refuerzos Van a venir por la derecha ¿Quién conoce Los refuerzos A violos Tenés ocho de vida Digo Diez de vida Y te pega ocho Sí Claramente Estos cálculos No están siendo Mi fuerte Curalo Curalo Si está Tenés al cuadrón De los lados A menos de que Vengas algo Más planeado Dos golpes de nueve No Dos golpes de trece Y dos golpes de quince ¿Por qué justo Le saco dos golpes De quince Al cono Dos golpes de trece Dos golpes de once Dos golpes de trece Golpes de sesenta y trece Esa es la misma mierda La mierda Espada y hierro Tengo dos por ciento de crítico Puedo tener suerte No Y voy a decirte ¿Por qué lo pones ahí Tapándole el acceso Al ladrón? Porque no quiero Suciar al ladrón Tengo que pensar Muy bien Lo que estoy haciendo Pero ¿No lo suicidés? Curalo nomás Tiene muy bajo hit Eso no me está gustando Curamos a Col Pará Encima de lo que lo pienso ¿Ya fuiste al pueblo de arriba? No, todavía no Eso es lo peor Llegó el zombie antes ¿No tiene jabalinas Este flaco? ¿En serio? Acá es como los viejos Que puedo intercambiar Y atacar Perdón, como los nuevos A ver Solo hay una forma De averiguarla Franz Dame esa jabalina Tengo que arreglar Tus cagadas Sí, hermoso Divino ¿Se resubirá el directo? Cuja a YouTube No me notificó Sí, tranquilo Está todo grabándose Para resubirse De eso no te hagas Ningún problema ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tiene esto? Moverlo Moverlo al mago ¿Cuánta vida me pega? 11 No, gracias Usamos una pocioncita Curé a Colm Si ya le pongo un hacha Le pongo un hacha de mano Vamos a romper el otro Si le pongo un hacha de hierro Bueno Que la fuerza me la acompañe Hermoso Hermoso Divino Redondito salió No le voy a la peón Me cago en todo Vamos a poner este Heal acá Vamos a poner A Erick acá Y bueno Está saliendo todo Redondo por ahora No, está saliendo Redondito ¿En dónde resumen los directos? En el canal De Reworldy Lives Che, para ese bicho Tiene demasiada vida No me está gustando Esto de los Y se me están viniendo Todos al humo La puta que me parió ¿Por qué se sometieron a la lanza? Ay, Dios 53 de hit Igual te pegó Sí, sí, sí Le estoy Pero estoy Estoy teniendo tanta buena suerte Como mala suerte Entonces ahora con la suerte No lo sé Podríamos decir que sí No sé Pondría 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 Vanessa A limpiar El El arbolito de arriba Así que él te escapa Para Si rompo ese arbolito Ormo un puente Sí ¿Desde cuándo? Desde Siempre ¿Dulto tiene poción? Sí, sí Vamos a usar la poción Yo no voy a hacer Boludeces El tema es que este bicho De mierda Puede llegar a pegarle Con encima Arthur Vas a atacar Desde acá Buenísimo Buenísimo Sale redondo Sale redondo Asúrense de que Loot no muera Nunca Estoy haciendo lo que puedo Estoy haciendo lo que puedo Arthur le ve la piba A ver Velocidad y resistencia Bueno La velocidad me gusta Todo lo demás no Es el mago Mago sacro Tiene que subir resistencia Con la torta Me habría gustado Tener más hit rate Con Ross Esto no me está gustando Nice Hijo de puta Ah No me jodas ¿Se paró en la montaña? No Sí Esquive más 30 Eso es de forro He visto cosas de forro Pero eso es muy de forro Esperar un turno Y que eso salga de ahí Si querés Sí Esperar un turno Spire Dale Franz Tenés que sobrevivir Hacelo por mí Sí 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 Y level up Level up Dale Este level up es bueno Lo siento Lo siento en las gomitas Lo estoy sintiendo Velocidad más uno Pero ahí velocidad Yo lo sentí en las gomitas ese Vamos a traer a Ross para acá A ver A ver A ver A ver Mover Mover El hitter El tema es este Este no llega hasta ningún lado Ahora este llega solo hasta acá No puedo romperlo con este No Listo Vamos a hacer esto Vamos a venir acá Vamos a curar a Colm De vuelta Franz está pidiendo ser jinete Mira Franz mejora lo que él quiera Yo no tengo problema Lo apoyo en lo que él quiera decir Con su vida El tipo está demostrando ser confiable También quiero una espada No creo que el ladrón no hace nada Que él también ayuda a romper El El Arbolito El ladrón va a tanquearse un zombie en la cara Zed mientras tanto Cuidado que tenés el ojo ahí abajo ¿Cómo que un ojo ahí abajo? Alguien luz me hiciste cagar en las patas Boludo Pero no Tranquilo No llega a pegarme Vamos a tener que abrir este puente una vez Con la espada de hierra no lo rompo Con la jabalina sí lo rompo Hermoso Destruye el árbol Sí, sí Ahí lo tiré Ahí lo tiré A ver Luthy sobrevisa esto Está todo bonito Au Crítico No No, tiene crítico cero Si no me pega un tiro Sí Uh Misido listo Hermoso Hermoso Los esqueletos son lanceros Pero recién tenía una espada Man No me caguen Sí, sí Pero O sea Lo viste recién Que el mismo esqueleto También tiene una lanza Los esqueletos que tiene la Los esqueletos hacen muchas cosas Boludo Listo Che El loot está haciendo pero magia negra Literalmente Lévela 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 Puntos de vida Velocidad defensa Si tenía 100 de hit Podría dejarlo enfrente Para no quedarle en movimiento No Ya está Es todo calculadísimo Vanessa Gracias Y creo que puede ¿Puede guardaespaldas? Y creo que puede esperar Total No tiene rango Ni el ojito tiene rango hasta ahí Ahora vamos a dejar a Erika Acá Total No va a morirse Justo antes Cole me esquivó Así que no tengo problemas De vida Vamos de vuelta ¿Pero con qué vas a rematar El esqueleto? Con el mago que está arriba Con Arturo Arturo Entonces ¿Por qué no atacaste Primero con el mago? Porque dije Voy a rematarlo con el mago Pensé que fui muy claro Así Así no perdías vida ¿Qué importa? Anda al pueblo Cuja ¿Ya tenés al mago ahí? Sí Pero ahora voy con otra unidad Tranquilo Conseguiste un hacha de hierro Eh Bastante bien Ponemos arroz acá Suena Suena razonable Que un hacha Tenga más ataque Contra un árbol Y si suena razonable ¿Por qué lo tiré con una jabalina? ¿Eh? Porque lo usaste un caballero Que tiene asunción Exacto Porque es una jabalina mágica Respuesta correcta ¿En qué dificultad Estás jugando En la más alta Que me dejaba ponerlo? Mirá ves Ni siquiera se movieron Che que raro este Ah no No me podía pegar El tema es que Si yo me muevo ahí No No estás en rango Me dejó entregado El ojito No porque el ojito El durió al ojito primero Entonces Que va un caballero Algo Ah no Mira Si me quedo en el puente El ojito no me pega Lo dejamos ahí Lo que significa Que puedo traer a Mowlder Y curar a Erika ¿Qué juegazo? Lo juega en el celular En los recreos Estoy jugando en un blog También Pero no en un celular No en un recreo Pero sí Es un juegazo Fire Emblem es Juegazo No hay otra forma De describirlo Voy a alurear al ojito Con el mago este Ya fue ¿Cómo? Que le subieron el movimiento A los big shots Porque recordaba Que se movían Tres lugares No sé qué onda Es más Hasta el Hasta el flaco con armadura Siento que se mueve mucho En este juego Por mí mejor Obviamente Pero Pero sí Me sorprendió Y a Col Lo vamos a dejar por acá Tengo miedo La verdad Terminamos el turn Mowlder MVP Mowlder está haciendo Lo que tiene que hacer Mowlder Atender a boludos Bueno Y curarme Dale Irika Crítico La puta que te parió Que Irika Por eso mismo Tu rey no se fue al carajo Dale Dale nueve golpes más Ahí está Mirá Dos de daño Lureadísimo el ojo Golpe de seis Crítico 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 Anda la puta que te parió Artur ¿Por qué estoy crítico Con Proveleza Astronómica? ¿Qué te pasa con mis críticos De seis por ciento? ¿Estás diciendo que no se puede? Ahí está Ahí está Ahí tenés experiencia para Colm ¿Jugás? 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 ¿Jugás al Fire Emblem Heroes? No Hace mucho No lo vuelvo a actualizar Ahora lo que queda es ¿Cómo vas a avanzar? Te queda un zombie más Tienes que esperar a que lleguen los refuerzos Creo No sé cómo funciona ¿Qué me estás queriendo decir? Gracias gente por los loots Recuerden que en abajo en la descripción pueden mandarnos loots Y apoyarnos de múltiples maneras Todo suma Todo aporta Y la verdad que es muy bueno Y mira esto es fácil Ahí matamos a otro zombie Me libero el camino El jefe No tiene mucho rango Yo puedo mover a Irika acá Baitearlo Me puedo ir dejando listo a Seth Voy a acercar a Naimi Porque quiero que robe experiencia Ya que estamos Y como acá no puede pegarle Vamos a mover a Rosa hasta acá A ver si logro que robe un poquito de experiencia No van a llegar los refuerzos ¿Tengo que esperar en serio que lleguen esos tipos o me los pierdo? Estás pidiendo un crítico con 11% Dos críticos seguidos con 11% Vivo los escenas matemáticas Mata al jefe con Seth Pero literalmente recién se guayoteó un zombie Ganó uno de experiencia No llegan Los reclutaste en el capítulo 10 recién Ah listo Como en 10 caps después ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? Eso había una forma de averiguarlo Es tremendo zombie No, esquivándola y leyándola ¡Otro crítico! Menos mal que querías que roben vida Yo quería que robe experiencia Pero Erika dijo Voy a meter otro crítico más Y subieron muy buen level up Y no murió nadie A la primera Dejé de usar a Seth Que es una unidad evolucionada Después nivel 20 no sube más Mirá, a mí me están diciendo que usa a Seth Yo dije que no quería usarlo Por ser un evolucionado Y me están diciendo que lo use Sí, yo trataría de no usarlo Pero ¿Qué otra opción tiene? El otro El otro caballero es un trago El otro es despegazo Bueno, tenemos un mago bueno Tenemos un mago malo Perfecto Te falta el mago de Magia Jura El de Nectonicon Me mata Seth, entiendo tu consejo Es totalmente lógico Lo que me estás diciendo Pero no te voy a hacer caso Ajá Serios malditos Os lo advierto Yo El Laracha Laracal Laracal Como se pronuncia El L apóstrofe Os otorgo el honor De morir Flaca Ya este tarde Estás en la parte 3 De JoJo Vos sos Jolín No naciste todavía Andate de acá Tipo Es Jolín Es Jolín medieval Nos quedamos un poco De lástima Nunca mejor dicho Flaco No sé quién sos Pero dijiste la verdad Lady Laracal Lady Laracal Oh Cerra el orto Flaca Cerra el orto Oh No me la fumo Ya está No me la fumo Ya no me la fumo Qué raro Están spoileando ahí En los comentarios No les hagas caso Manda el carajo a Seth Solo levelé a Seth En el coliseo Uh Esa no la pensé Se supone que sí Tenés lugares extra Para grindear Perfecto Hay una plaga De zombies En todo el continente Erika está buscando A su hermano Hay peligro Se va todo al carajo Perfecto Bueno gente Se fue toda la mierda El espadachín está roto Seth está roto Bueno decían Seth están todos rotos En este juego Loot está roto Seth está roto Uh Mira ese espadachín Me interesa Estoy viendo una clériga Sí Vaya Lo recuerdo De los pocos Miermidones Que vi De Del Jiroz No sé Es muy fachero Ya está Yo lo quiero Sí Sí Por eso Por eso La única vez que revisé Los personajes Del giro Revisé primero Los nervidones El primer que me saltó A la vista Puede ser No he tenido suerte Era muy guapa Bueno Así es la vida Relatable Está yendo a un circo Y hay música dramática ¿Qué carajo está pasando? Encuéntrala Y captúrala Inmediatamente Se escapó Una otra idea Era el castillo No importa Que rompas Todas las ciudades Y la encontrás Ahí Buen re extremistas Estos locos Manes Resumen Están todos rotos Menos arqueros Eso es una definición Con la que puedo Resonar Me gusta Perfecto Voy a mandar a Mulder Solo contra todo Atiende boludos Puede hacer lo que él quiera Mulder Erika Natalia Bueno Se me agregó Natalia Grupo de una Perfecto Me encanta saltear diálogos La verdad Mulder Colmes Neymi García Gilliam Y Lut No, no, no Lut la quiero acá Erika Natalia Natalia Esa varita Que no es la que Recupera distancia No sé Para reclutar El espadachín Dejar algo En la rubia Perfecto Bueno muchachos Le paso la varita De Mulder A Natalia Y a la mierda Mulder Sobra Bueno Menos mal Que estaban todos Diciendo que aguante Mulder Viven la primera Y ya lo abandonaron Y bueno Como debe ser Atiende boludos Hasta que deja de haber Boludos Quita a Neymi Y pone a Lut Pero no está Neymi Eso es lo peor Quita a Artur Y pone a Gilliam Esa era Empezar a hacer cortes Entiendo Quitamos a Artur Y ponemos a Lut Quita a Neymi Y pone Lut A ver Tenemos A Erika Natalia hay que traerla Si o si Está Zed Para salvarnos Las papas Vanessa y Franz Tienen que estar Está Gilliam Está Lut Revesé el mapa Está Ross A ver Vamos a ver el mapa Ver mapa Si usas a Ross Dale el hacha Que tiene García Oh mal El hacha Acá está Zahar ¿Y dónde está El boludo de la espada? Ok Entiendo No lo voy a ver En el mapa todavía Sacá a Ross Y pone a García Sacá a Ross Y pone a García Pero decíganse Me están diciendo Que Ross Es mejor Porque va a levelapear mejor Porque va a ser mejor Que García Alara Y me están diciendo Que lo saque Para poner a García No podemos hacer Las dos cosas A la vez Gente Y bueno Nos quedamos Con Ross O esa Si Ya está Bueno Artur Te fuiste Reemplazado por Lut El tema es este Lut ¿Puede usar La magia de Artur? Es ánimo de él Son dos magias distintas Ah Es de luz La de Artur La puta madre Pensé que era ánimo También Ponen Amy Cambié con por García No Yo ya hice mis decisiones Gente Con ya robó Mucha experiencia Así que ya está Dejar el tomate Dejar el tomate Pero sacar la lechuga Y la carne Dejar el orégano Pero reemplazame la cebolla Por una gaseosa Y agrandame las papas Y cambiámelas Por un cono de vaina Es que tal cual No se decían Están todos Diciendo cosas diferentes Quitá a Ross Lo pueden matar Te van a matar algo Guardá la parte A ver gente Esa confianza Que me están teniendo No me está gustando Pero bueno Si es cierto Que Se va a morir alguien Pienso que Bueno Vamos a traer a García En vez de Ross Está bien Está bien Objeto Vamos a intercambiar objetos García tiene el hacho Ross tiene el hacha de mano Este tiene su hacha de mano Este tiene su hacho Relámpago ¿Tiene distintas evoluciones Ross y García? No tengo mucha forma De averiguarlo Este tiene boludos Vamos a darle el hacha de hierro Ahí está Buenísimo Chaman Arco de hierro Hacha La hueva La chucha La conche sumare No sé Dijeron tula Porque yo escuché tula Ya con tanta confusión Y lo que voy a hacer ahora Es agarrar A quien le puse el elixir Acabo de darle el elixir A esto Cambiamos Y le voy a dar el elixir A Erika ¿Por qué? Porque puedo Porque estoy re loco Hay muchos lanceros Y bueno Hay lanzas Yo tengo hachas Yo había Ponido Mi hacha Aquí Si hay lanzas Le pegás con otra lanza Las hachas No tendrían Porque existía Si hay una lanza Le pegás con Z La rueda de la fortuna Gira contra mí Solo faltas tú Venga ¿Qué? Lo triste Es que vas a tener Que sacar a alguien Para mi hermidad A ver Si algún soldado Me escuchará Perfecto Sacarle las armas a Z ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sacarle Las armas a Z Se la revanca el loco? ¿Qué pesado No ha podido usar Terminatra? El pesado Hace muchas cosas Este tiene una lanza Ok Vos venís acá Divide a tu grupo En tres Y bueno Si me lo Propones así Yo lo hago Esperamos acá Fijate que tiene El arco No me estás pidiendo Ya muchas cosas Adiós luz Tiene un arco No No le da el rango Tenés cuidado Que hay un arquero No le da el rango No le da el rango Voy a dejar equipada La lanza Porque este flaco También tiene una lanza Así que esperamos ahí Tienes que tanquear A yoyo críticos locos Eso me está No me está gustando Como suena eso Van Tampoco me gustó Como suena mi cuello recién En las casas rojas Podés entrar Ok Lo voy a tener en cuenta No ahora Pero lo voy a tener en cuenta Como la de abajo Exacto Bueno Ahora es cuando Todo está en manos De las matemáticas Hermoso Dale Franz Si Si Gillian se va a comer Todo el crítico rojo ¿Qué te pasa con Gillian Loco? Dale Crítico Erika Crítico Hija de puta Recordate que la rubia Tiene color con el mormidor Si Uff ¿Por qué no Dolceaste eso Erika? ¿De qué lado estás? Opa Es que el tir Estaba Ey ¿De dónde salieron estos Boludos? No me jodas Me encanta Cuando están muertos Me encanta cuando De la nada Te aparecen Unidades de refuerzo Al costado Pero Porque pinto Vamos a usar El hacho Porque el hacho Hace cosas locas Porque es el hacho Te avisaron que venían Mandidos Si me avisaron muchas cosas Pero tampoco puedo escuchar Todo lo que me dice el chat Uno tiene que Que crecer Y hacer sus propios errores Vamos a hacer esto entonces Vamos a agarrar Loot Vas a hacer magia Y con hacer magia Me refiero a que vas a usar tu magia Literalmente Pa Hermoso De una Ya vamos Ya ustedes Rebol niños Ya ustedes Dos golpes de siete ¿Qué te pasó ahí flaca? Un golpe de doce Dos golpes de once Oh Dos golpes de once Si Matemática Exacto Fue como No Pará Si Matemáticas La única forma de hacer las cosas Bien es hacerlas mal primero Tal cual Tal cual Me encanta como cada quien habla de su experiencia Dado por hecho que siempre pasa lo mismo Exacto Por como funcionan los level ups en Fire Emblem La mejor unidad de uno de ustedes va a ser mi peor unidad Estadísticamente hablando Excepto Vanessa Vanessa siempre va a ser una pindonga La voy a dejar ahí porque también va a ver un arquero y le rompo las piernas Y hablando de arqueros Y hablando de arqueros Zed llega hasta ahí No es un hijo de puta Tiene una jabalina ¿Y qué hace con la jabalina? Igual no matas al arquero No puedo darme lujos En este momento no puedo darme lujos ¿Viste cuando no quieres darte lujos? ¿Pero sale mal? Pero igual que te daba con cero Turno del enemigo Por eso hay tiers Nah, los tiers son para La tier asume tus level ups Exacto Andar a casa abajo antes de que la rompan Tranquilo, nadie la va a romper en mi guardia Ay, 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 ay ¿Por qué me pegó 14 de daño? Zed sin armas Atrae al otro Uff Chicos Chicos Ustedes me dijeron Que uso a Jillian para esto Ustedes Me dieron esta idea Menos me quedé un tanque Sí, sí, sí Me recadaron con lo del tanque, man El tanque Las pelotas Quedas de resetear Eso es el principio Ya reseteé Igual no grabaste antes de Entrar a partida Así que tenías que reacomodar las cosas de nuevo Es más, detex Vamos, vamos a hacer esto, mirá Erika, Natalia, Franz Seth, Vanessa Colm, Lutz, Jiriam, García ¿No? Sí, ya saqué a los demás Sí, grabé hasta después de mover los ítems Soy buenísimo Igual le pusiste a Guillian Enfrente de los del hacha Vas a tener que poner a alguien la espada a la derecha Voy a tener que usar a Seth de ese lado Vamos a tener que cambiar a este con este Este con este La cagué Formación Ponemos a este acá Pero Guillian va a tardar tres turnos en estar al frente Pero ya viste que no tiene que estar al frente Está bien, no tiene que estar a la derecha Con las hachas Vamos a hacer de vuelta lo que un héroe tiene que ser Ahí, Luz ¿No me cambiaste las armas? Sí, sí, sí Había guardado después de hacer todos los cambios de armas y eso Le equipamos la espada Y acá no pasó nada, gente Tranquilos Tranquilos No, pará, Luz lo había usado acá Al izquierdo Eh, mirá, calculadísimo Primero andar a la Casa Roja Y bueno, ya que no salís para más nada, Vanessa Visita la Casa Roja ¡Ew! ¿Quién es esta mina? ¿La Danza? ¿Puedo que nos volvamos a ver algún día? Escudo Dragón ¡Ey! ¿Qué es eso? Aumenta la defensa en dos puntos Un solo uso ¡Uh! ¡Nois! Esas cosas nunca las uso en mis runes Yo sí, te re salvan la vida Más cuando tenés el laps muy malos Te re salvan la vida 6 de esos que se guardan 98 Ethers Para el boss final Y luego no los usan No los usan, exacto Una buena unidad Eso es ella ¿Por qué las usarías? Porque si tenés 10 de un solo uso Tiene 10 usos Dale, un crítica Erika Te estoy pidiendo ¡Van a la puta que te parió! Guarda el escudo para después Lo entiendo Se lo doy a Erika Te pegó y tenía menos precisión Que la anterior vez Hola, bandidos Vengo a romperles la cara a golpes ¿Quién se murió hoy? Mirá Digamos que el plan de que Gilliam tanquee No salió bien Así que Gilliam murió Así que hice lo que un herbería Reinicé la partida Igual si no moves a Gilliam Se va a comer de nuevo el hachazo Pero ya maté al que le dio el hachazo Y pero murió porque Hubo un flaco Le puso doble golpe Sí ¿Cuánto le pega a Franz? A ver Dos golpes de 10 Dos golpes de 8 Dos golpes de 6 Puta madre Y bueno Por eso lo mataste con Erika Y el Stoker Pero ¿Por qué ahora a Erika Le pega menos? Y lo fue En este momento Que Kuhan No se le puso Que él puso Que él puso Tiene una jabalina O algo ¿Cuánto le pega al hachazo de mano? 10 Uff ¿Y cuánto le pega al hachazo? 7 Uff Por 2 Este hasta donde llega de rango Uff Me va a llegar a pegar igual Y este llega a pegarle Gilliam Si yo dejo a este acá atrás No Este ya no llega a pegarle Iba a pegarle sí o sí a Zed Lo vas a Una ret Perfecto Está saliendo redondito Lo retiré Atáctico ¿Qué hace con el arquero? Y bueno Erika se tanqueará otro golpe Usamos el bastón Sí, sí Ahí curó a Franz Ahora Así no tenemos problemas Usa a García Para los lanceros Y García va a tener que quedarse ahí Aterrá es el turno libre De Vanessa Pero es Vanessa Boludo ¿Qué va a ser Vanessa? No Te estoy diciendo nomás Tenés el turno libre de Vanessa Porque la tenés ahí Volviendo abajo Acomodarla en algún lugar más Más productivo ¿no? ¿Salís de ahí? Pero es Vanessa No va a ser nada productivo Cuja te amamos Yo a ti Cain Yo a ti Doblete de cuja ¿Qué está pasando? Y nada Ayer hubo directo de Cargame Hoy hay directo de Fire Emblem Hoy hay juegas de Fire Emblem Me nota que está Desde un terreno con ventaja Y aún así tiene 29% De golpearme nada más Dale, se está haciendo magia Buenísimo Buenísimo Eso salió redondito Te imaginás Me pegaba un crítico Y explota Y bueno Es que Zed No va a ganar nada de experiencia No importa que haga Esa es la fiaca El tema es este A ver este Hasta donde llega Buenísimo Y este arquero Hasta donde llega Aquí Hijo de puta Trata de no ponerte En la zona de muerte De Joshua Uh, eso Ahora es la zona De muerte De Joshua Ah, listo Está todo Todo controlado Por ahora Está todo controlado Primero lanza De Hierro ¿Hoy es Fire Emblem? Sí, hoy es Fire Emblem Buenísimo Fuerza, defensa Resistencia Puntos de vida Hermoso Vean Y ustedes pensaron Que iba a morirse Va a tener que tanquearse Al Mermidón Ese Él o Zed Espada 0 con Eirika Vamos a Zed Para atraer A los enemigos De rango 2 Y no matarlos Ok Vamos a curar a Eirika Primero Si, estaba en 9 vidas Pobre Tiene que entregar Acuja en el siguiente turno Hay más bandidos Cuidado Ok Quiero ver hasta donde Era el rango de Joshua Ok Mientras no llega El arbolito Está todo más que bien Vamos a... Con cuidado Con paciencia Con paciencia y saliva Ustedes saben No voy a completar Che, no era que venían más bandidos En este turno Ustedes me están pelotudeando Gente 13 de daño Me pega este loquito Si es que me pega Hermoso Uh, level up Level up Level up Un PB Sos un forro Colm Tengo un lugar Muy importante Para vos Colm ¿Sabes dónde? En la pila de refuerzos Junto a la gente Que no uso Ahí es tu lugarcito ¿Tienes cabalina Vanessa? Sí Pero es un arquero No voy a pegarle Me lía una Ah, no No, iba a decir Para la izquierda Me agrada Esa forma de pensar Ah, claro Y el arquero no leía el rango Hermoso Muy bien Ahí le pegó Una misiva Muy bien Ahora A ver Vamos a hacer esto ¿Cuándo lo veas, Jillian? Por la experiencia de ser arquero Lo tendría Lo tendría para arriba yo Porque Sí O sea, esperaba Que me den más experiencia Pero bueno Perfecto Me encanta Que el arquero Está ahí re duro ¿Viste? Colm es de papel Me dolió Es el level up de Colm A mí también me dolió El level up Me decepcionó bastante Yo no esperaba Eso de Colm Me dolió más Que enterarme Que es un ladrón Yo no juzgo Su profesión Pero la verdad Que su Su trayectoria En la vida No me está gustando Para nada Vamos a curar A Erika De vuelta Gilian tiene Escudo en el pecho Y sí Gilian La para de pecho Se la revanca La última vez que dijiste Esa se murió Se la revanca Dije Estoy viendo Si puedo Lurear a este Con Erika A ver si ¿Puedes lurear A los dos del hecho? Sí, sí Voy a lurear uno solo Ahí con Erika Dejamos a Franz Acá por las dudas A Manopla Y Zed Queda ahí a la espera De que bueno Lleguen bandidos Tenés que tener Una talla cerca Del mirrión Ese es el secreto Voy a sacar a todos De a poco Para que quede Yoyo a solo Y poder lurearlo Hacia afuera Sin matarlo Espero Espero ¿Pero quién Se va a comer El piso? A Gilian Igual que se lo coma A Gilian Igual que se lo coma A Zed Pero Escoja ¿Tenés mascotas? Sí, tengo una perra Ok Erika Finalizala Hermoso Yoyo no va a atacar A Natasha Ni aunque esté En su rango O sea Yoyo dijo Que no va a atacar Mujeres Uh, fuerza Velocidad Y Nice Buen level up Fue ese Aprende Aprende Colm Bueno Se dio el rango Justo para ir a cobrar Sí, está saliendo Todo bien Increíblemente Vamos a Vanessa De vuelta Con la jabalina A ver Perfecto Vicky Pyrio Con la espada fina Es Colm No se lo merece Mirá Puntos de vida Velocidad Y Colm No le da el rango Para llegar al arquero Qué forro de mierda No servís de nada Colm A ver Este tiene rango Hasta la escalera También tiene un hacha ¿Sabes que va bien Contra un hacha? Te diría que es Franz Pero Franz no le da el rango Para llegar hasta ahí ¿Vas a mover Al García Al izquierda Para Eferir al lanzarón? No Vamos de a poco Vamos de a poco Primero sacamos Este otro tipo de hacha Explícame Cómo él Con 20% menos Me pega Y yo no le pego a él Dios mío Humilación Y llegar Más bandidos Tienen razón Tienen razón Dale Luta Hace magia Literalmente Hace magia Y esos bandidos Están en la zona De Cosas Se van a hacer pijas Las casas esas Olvídate Esta es la tienda Cuja ¿Estás jugando En un juego De gacha? No De momento Ninguna Es un lancero Este La puta madre Te estoy diciendo El de la izquierda Es un lancero Si, si, si Hay que pensar Tengo que pensar Que hago ahí Tengo miedo Para traerme Al flaco Del arco Y que muera Colm Ahí Me cago de risa Vamos a acercar A Franz Creo que Creo que es momento De Momento hermano No entiendo Por qué le pegan Estos lagazos Random de la nada Cuando hacen Las animaciones De curas Tipo Toquetí Todas las opciones Del emulador Y ya no sé Qué onda Momento hermano A ver Y bueno Como dice el dicho Que Irika Haga lo que Irika Hace Espada a hierro Juegazo Me agrada Que haya gente De cultura En este canal Pero demasiado ¿Cuál es el rango De los bandidos De la derecha? No No llegan No tienen forma De llegar Tranquilo Lo leí Lo vi recién Para ver Si en este turno Llamas al Nirmidon Decía No Todavía no voy A llamar Al Nirmidon Y hasta Donde llega Este Ok O sea Esto es Vía libre Listo No Si voy a Acercar a Vanessa Por las dudas Con cuidado Y ya que estamos Me traigo Colma acá Y esperamos Acá Ahí está Están empezando A avanzar Ahora estos Llegan a atacarme Es que ahora El tema Es este A ver Este bandido Lo va a tener Que tanquear Zed ¿No? Sí, sí, sí Vamos de a poco De a poco Pero sí Va yendo Va yendo Voy a empezar A llevarme a García Al otro lado Para usarlo Contra la lanza Mové a Irika Porque está en rango Del 8 No, mi idea Era el Uriarlo Mira Lo esquivé Le pegué Buenísimo Hablando de cultura ¿Qué dicen de Disgaea? Nunca toqué un Disgaea Me lo recomendar Igual es así Igual, pero nunca lo toqué Pone a Zed en la casa Anda a la casa Bueno, vamos a la casa No estoy en rango De Joshua Tranquilo No estoy en rango Toma esta espada Es una machaca Corazas Machaca Machaca Cor Y manera Espada Hierro El carro Soy un pelotudo ¿Y sabés Que rima Con flaco Con hacha? Flaca Con magia Pumba Hermoso Plevela 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 Magia Velocidad Suerte Resistencia Divino Espectacular Luta Dale Ahora A ver Joshua Uff Casi Casi Entrego a Gillian De vuelta Vos te reís Pero casi Lo suicido Están en oferta En Steam Eh Podría Podríamos probarlos Ahora dejá a Zed Sin armas Ey Un paso a la vez Gente ¿Para qué? ¿Por qué? Tampoco es que Lo vamos a One shatear Y está La rubia Está en En rango ¿No? Está en rango Sí, sí, sí La rubia Está acercándose Al rango Tranquilo Dejamos Esta acá Dejamos A colma acá Acabo de usar Un chiste Tan pelotudo Que no voy a decir La voz alta No Rompió la casa Hijo de tu madre Ahora por eso Voy a matar A tus soldados De vuelta Pero cojas Son bandidos No tienen nada Que ver No me importa Voy a matar A todos Adiós casa Y bueno Se hizo lo que se pudo PB Fuerza Velocidad Suerte Hermoso Yo estoy teniendo Unos level ups Todo lo que tiene Otras cosas Quiero ver una cosa Si yo ataco Tiene 23 de crítico El loco este Bueno, tengo un plan Es tan escabellado Que podría funcionar Pero llevaste a Coso Llevaste a Guilán Por algo Si Para que muera En la runa anterior No lo mates Tranquilo Le pego Tengo 0% de crítico No puedo matarlo Tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso Este flaco Está donde tiene rango Hasta acá Y Franz Cuanta vida tiene Listo Veset Tiene más defensa Que tu Guilán No sé Pero es Z Gente Tiene una jabalina No le va a pegar Le pega 14 de vida Nada más Le pega un solo golpe De 14 de daño Y no tiene chance De crítico Mirá Emisión encima Pero Dios mío Gente Soy ingeniero informático En proceso C de matemáticas Hablar Hola Joshua Yo soy un mercenario Me importan un bledo Verado y el resto Maduro Una mujer bella Como tú Me dejaré Un mal sabor De boca ¿Te gusta apostar? ¿Qué? Si ganaste Creeré Cara o Cruz Elegí Cara A ver Allá va Tira la moneda Y Y Chan Chan Esto fue muy Así de fácil Mirá esa animación Bueno Juan Quiero ver si Colm Puede robar un poco De experiencia Y no ser un fracasado En el proceso Dale Tenés 7 de daño 100% de hit rate Perfecto 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 Y bueno A ver Si me puedo olvidar Alguno de estos ¿Qué caso dicen Que se te va a romper Hacia arriba? Y la que está acá arriba Seguramente Ah si Olvídate Olvídate Pero bueno Salió todo bien Al final Esa es casa Al final Algo importante Si quieres No sé La waifu Ya la vimos Así que Que hay en la tiendita Esta A ver Tienda Fuego Relámpago Curar Poción No deberías Comprar Un ¿Qué tiene? Lute Fuego Relámpago Lute Tiene fuego Debería comprarle Otro fuego Si A ver si Comprar Un relámpago Pero bueno Y no Pero el relámpago Es del otro tipo Y no puedo usarlo Si entras al circo No tientes a la suerte Ah me estás desafiando Ahora encima Uff Que suba Que suba Si es el máximo Ayoso ahora Yo dejaría ser Creo No Dejelo 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 Me voy a pegar 8 de daño No tiene chance De crítico Y bueno Vamos a esperar Acaba con García Así formé un poquito Y el bandido Este empieza a acercarse El tema es que si yo Adelanto a alguien Para pegarle ahí Lo entrego A su suerte A tu Lant Podría ser Vanesa ¿No? O no Vanesa Salazar Bienvenidos al circo ¿Querés apostar 830 monedas de oro? ¿Querés apostar 830 monedas de oro? ¿Querés apostar 830 monedas de oro? Vamos a morir En la primera Chicos Muchachos Vamos a dejar Una cosa en claro Yo confié En su idea Bienvenido a Rewardly Jorge Gracias ¿Estarías dispuesta A perder a Zed? La verdad que no Es media hora Es media hora De De juego Ay Dios mío Man Se fue la mejor Unidad Es que Literalmente Estaba todo el Fucking chat Diciendo Llevá a Zed Hacé dos rondas En el circo Y salí Y murió En la primera Al primer golpe Es Zed No importa No, no, no Zed Será un robo de experiencia Pero es el que nos salva las papas Zed No vale A ver O sea Reset No más flaco Sí No leíste mucha experiencia Yo digo que sí Pero es Zed O sea Zed nos va a salvar El culo A lo largo de todo el juego Atajos de teclado Quiero ver una cosa Emulación ¿Dónde está el save state? Avance rápido No No, listo Ya no nos hagas caso Sí, o sea A la madre No Renovar capítulo No Recomenzar capítulo Lo mismo diría Gracias A los dos Vamos a tener que Comover un par de cuestiones Primero nada Tenemos una persona Que ya renovó el patrocinio Gracias Así que esto se vuelve 155 Segundo Tenemos la donación Muchas gracias a los dos Así que tengo que hacer La parte importante De esto Que es poner acá Soul Of Animation Porque esto no me puso Las mayúsculas Ahí está Ahí me gusta más Soul Of Animation Estás seguro De llorar a Vanessa Porque La tenés Papando mosca Igual a Gilliam No sé No, Gilliam hizo Su mini aporte Por lo menos Gilliam no hizo Recibió golpes Que podría haber recibido García Sin problemas De poder llevarlo De poder llevarlo Vanesa hizo soporte Por lo menos Con las lancitas Vanesa Vanesa fue a una casita Vanesa fue a una casita Y mató a un flaco Yo apoyo a farmear Con save state No, no, no Tampoco tanto No se me cayó Tanto el miembro Bueno, sí Voy a usar a Voy a usar a Gilliam Tengo una idea Esta vez sale Esta vez sale Decís que sale Acordate La formación Mira Ponemos ahí a Erika Traemos a Franz Agarramos a Franz Objeto Espada de hierro Esperamos ahí Traemos a Z posición Traemos a Z posición ¿Saben qué gente? La pindonga Equipamos la espada Esperamos ahí Traemos a Gilliam Avanzamos a Gilliam Ponemos a Gilliam Esperamos Adelantamos a Natalia Dejamos a Natalia Traemos a Vanessa ¿Sabes qué es lo feo? Se pararon los level ups Sí, habían sido level ups Buenísimos encima La puta madre Dejamos a Lute Traemos a García Dejamos a García Traemos a Colm Hubiera dejado a Colm Colm fue un hijo de puta Kuja Kuja estás haciendo Que Seth mate Sí, me chupo un huevo Seth va a matar Lo que tenga que matar Recuerda a los bárbaros Ahí está Míralo, míralo, míralo Jupish Jupish Listo, a la mierda Acá vamos a jugar A estilo Kuja Gente Lo dejé con una espada Contra una lanza Yo sabía que algo Estaba equivocando La cual salió bien Espada Espada Buenísimo Y acá el forro del arco Nunca se olviden Del forro del arco Traemos a Seth Matamos con Seth Ya está ganando experiencia De verdad Seth, ahora ¿Qué pasó? Ah, porque la anterior vez Lo mataste de remate Creo No, la verdad Ya ni idea Pero bueno Perfecto Ese del hacha No puede hacer más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acercando al útil Estaba pensando ¿Qué iba a hacer Con esa jugada? Dale García Tenés 11 de hit Perfecto Funcionó Kuja en el primer episodio No va a haber resets Kuja en el segundo episodio Hace dos resets Es que sí, gente Ya está Acá empieza El estilo Kuja El estilo Neutrón No puedo acercar al U Natalia obviamente no pega Colme es un forro Traemos a Franz Espada delegada Lanza de hierro No Crítico Hermoso Divino Espada delegada Y dale Un crítico No te costaba nada Claro Ya está Estoy en modo Relator de deportes Este flaco Tiene una lanza ¿Sabes qué pasa? Cuando tiene una lanza Pegan mucho ¿Sabes quién más Tiene una lanza? Gilliam Cuando Gilliam Tiene una lanza Gilliam hace cosas De gente con lanza Dejamos a Lut Ahí cerca Para tentar a la muerte Pero no estar en la muerte Acercamos a Natalia Y todo calculadísimo Mirá Dolceas Japish Japish Hermoso Listo Bandido afuera Ya está Una amenaza menos Zed subió a nivel Velocidad Suerte Defensa Todo Buenísimo Zed dale Hermoso Papá Hermoso Buenísimo Sos un capo Japish Buenísimo Dale Me está gustando Me está saliendo bien Turno del jugador Turnamos a esta flaca acá Bastón Reparar no Bastón Curar Eirica Curamos Curamos a Eirica Curamos a Eirica Avanzamos acá Espada Espada delgada Japish Uno Dos Si yo me adelanto Buscar al tipo Del hacha Me agarra El tipo Del arco ¿Hasta dónde llega este? No ¿Hasta dónde llega este? No Buenísimo Objeto Le dejamos equipada La espada Usamos la poción ¿Estás bien cuja? No Estoy re loco Ya está Estoy re loco Cuidado con el rango Del arquero de arriba De la derecha El tema El tema es que no puedo Acercarme a buscarlo Porque si me acerco a buscarlo Me traigo a Joshua Y si me traigo a Joshua Pasan cosas malas ¿Tienes para pegar con Lute? Al lancero Literalmente acabo de hacer eso Le tiré una poción a Jillian Por 4 de vida Soy un hijo de puta Que no se diga Que no está todo calculado Está todo calculado Contemplado Y estipulado En nuestro plan de acción Y Vanessa Vas a hacer grandes Proezas Esto va a ser una maniobra Evasiva Aunque no lo parezca Miren eh Avanza Arquero Falló Listo Murió el soldado A la mierda Uno menos Acabo de pegar otro crítico hermoso Pero Francia está inspirado Y ahora viene un super level up No Puntas de vida y suerte Me enloquecieron Rompieron la cuja Yo confiaba en ese level up Y no pasó Joshua Uy Yo se me puedo adelantar El forro este Poné la cosa La rodilla en posición Para que Se explica El toro Si Tengo que empezar a adelantarla No creo que el del arco me mate Voy a hacer esto Voy a hacer que Franz Se adelante un poco Para avitear el del arco Y le pegás a Con las dos Cosas No No, para No tengo tan cerca La rubia Todavía Si, si Esa es que Tengo que mencionar Baja para Baja para abajo A No me lo tranca Pongo eso Bajo a Jillian Pongo a Zed Me encanta que pensemos igual Por favor boludo Perfecto Está saliendo todo divino Ahora Tu puta madre Está saliendo todo divino Porque estás usando a Zed Para matar todo Está saliendo todo divino Porque estoy usando el cerebro Y no leyendo el chat Guja está usando un 5% De su poder Exacto Mirá García se llevó otra kill Pues hubieses movido un poco a la izquierda A Vanessa Para que tenga más rango Cuando se acerca de la izquierda No va a hacer falta De la luz No va a hacer falta Tranquilo Dale Mirá Ahora vos traes a Vanessa acá No la pones en el pastito Para que tenga más evasión Porque querés Porque crees que tenga evasión Porque acá hay que pegar un crítico No importa Queríamos que tenga evasión Mirá Mirá Se le verá Fuerza Velocidad Vida Suerte Todo Divino Hermoso Excelente Tripitante Ahora el tema es este Vamos a revisar Lo que vimos recién ¿No? Si las matemáticas son ciertas Yo le tengo Le voy a hacer 16 de daño Y tengo 0% de chance De pegarle un crítico Y él tiene 4 de daño Y 22% de crítico Aunque me pegue un crítico Me va a hacer solamente 16 de vida No va a matarme a Zed Entonces Zed se va a quedar acá Con la jabalina De vuelta ¿Por qué no? ¿Por qué no dejás a Zed Abajo del árbol? Así Tenés chance de fallar Porque Eso haría un pussy Y yo no soy un pussy Mirá Decima Misió Divino Hermoso Espectacular Perfecto Zed Cumpliste tu misión Con cumpliste tu misión Me refiero a que Cumpliste tu misión Esos tipos tienen rango Sí Es más ¿Sabes qué va a hacer Zed? ¿Sabes qué va a hacer Zed? Va a venir acá Va a ponerse una jabalina Y ves a este forro de acá Ahí Y después ¡Muchos muévolos! Maté ¿Por qué no aprovechás y vas a las casas? Porque primero matamos a los bandidos Y después revisamos las casas Ahora Jillian avanza Ahora este tipo avanza No, yo me imagino a Erika ¿Viste? Termina la pelea Y el flaco va a revisar a sus tropas Y esta tipo Bueno A ver Jillian está vivo Mowler está vivo Colm está vivo ¿Vos quién carajo sos? Hola, soy Joshua Tiró una moneda a cara o cruz con Natalia Salió mal y ahora soy de tu ejército Machaca corazas Me había olvidado el machaca corazas Listo Creo que tardaste 5, 5, 10 minutos Rero Yo solo tenés que dejar ahí Porque Tienes que curar la duda Mía Listo Ahí compré otro cosito Para dárselo a loot Avanzamos a García Avanzamos a Erika Pero está saliendo hermoso esto El chat dice Kuja, no debes usar Z Y Kuja dice Z hace piu piu Z hace prrr Z goes prrr Che, para este mercenario Ataque 12 Los mercenarios que se mueven Los bandidos son los que te rompen las clases Kuja otro instinto Eh, gracias Soul Si, si, si Estoy re loco ahora Si, vos te reís Pero ese mercenario está re papota Si, si, por eso Por eso Estoy me sorprendiendo Que es un mercenario No es un No es un soldado De categoría baja Vamos a hacer esto Mira, objeto Le dejamos equipar Si, perfecto Lo lanza Y usamos la poción Kuja, ¿cuál es tu Feynman favorito? Está muy peleado Entre Awakening y Fates Creo Aunque la verdad Que de momento Me está comprando mucho El Three Houses Durante solamente 15 minutos Me bajó un poco a la tracción Y volvió a pegar un Se fue a la estratosfera Uga, uga Zed dice Guaya Mandá Vanessa contra el mercenario No, es Vanessa Vos sos loco ¿Crees que maten a Vanessa? Yo no quiero que maten a Vanessa todavía Que no use Que no use a Zed Voy a usar a Zed Lo que me dé la gana Mirá, y falló El mercenario falló Hermoso Dijo, tiene dos hits free ¿Sabes qué opino de vos, mercenario? Jabalina de Vanessa Uff Uff Me dolió verlo Dale, Franz Hoy te convertís en héroe Pero, se la puso el hombro, Franz Parece que no Cualquiera de la gente estará viendo Lo hizo todo Zed Pero no Franz Se puso la partida al hombro Me parece un buen momento Para No, no Me parece un buen momento Para agarrar Y llevar a Zed al circo Usted no aprende, ¿verdad? No Falta resistencia Que tengo un 40% de hit rate No importa, le pegué igual Puff Curá A Joshua Acerca a Joshua Y curarlo Joshua puede hacer muchas cosas Fui un caballero famoso de joven Ajá Ahora soy viejo Así escribo un libro Libro secreto No Tirar hacha de mano al carro Soy un pelotudo Bueno, menos mal que el carro está ahí al lado Literalmente Literalmente Te doy tu hacha de mano Dame el libro secreto Bastón Bastón Curamos a Joshua Hubieses acercado a Joshua Y la movías a la Vanessa con ella Y arriesgar a Natalia ¿Vos sos loco? Es Natalia, boludo Pobrecita Mirás cuando manda una cagada y alguien muere Sí, como no calcular los espacios de los tipos de arriba ¿No? No, pero esos están calculaditos por ahora Más bandidos ¿Dónde? Me hiciste cagar todo Arriba a la derecha Sí, sí, sí Ahí los vi Luría uno con Seth Y el otro No llegas con nadie Voy a lurirlos con Vanessa y con Franz Vamos a hacer la 13-14 Cuidado que se sacha Lo dejaste con Lanza Igual le importa, no va a matarlo Iba a decir que hace Luría ese lancero con Gileam Con Gileam, eso, muy bien Lo dejamos acá Lo esperamos Y al segundo bandido lo interceptas con Joshua ¿Quieres ver cómo suicido a Seth de vuelta? No, no voy a hacerlo En otro universo lo habría hecho Pero no acá Te dije que Luré es una No, Vanessa no Yo iría a lurirlos con Franz Boludo, eso salió muy mal No, pero Si a Boludo Estos Estos Bandidos Le Le volaron un nombre A cosas Eh, mirá quién es este flaco No tiene cara a unidad genérica Sería el mejor soldado de grado Uh, es waifu Obtuve una antorcha Me muestran una waifu Y solamente me quedo con una antorcha ¿En serio? ¿El soldado esto tiene un hacha arrojadiza o algo? No Qué lindo ¿Sabés qué puedo hacer? Me traigo a Bones acá Y ataco a distancia Puff Piú Piú ¿Cuánto van a avanzar los bandidos? Y si avanzan está Franz para frenarlos ahora Está todo calculado Está bien, pero Eh Luréalos no sé ¿Con algo? Porque o sea Su guía Va a atacar primero a una persona Antes de atacar A un pueblo Ah, pero ya está Ya visité a todos los pueblos No pueden romper nada Este bandido Se mueve hasta acá Quiero ver una cosa Si yo saco este Este no llega a pegarle a nadie Si yo dejo este acá Perfecto Si retrocedo a García Dejamos a Erika Con la espada cero Porque si no se le va a romper Objeto que me da libro secreto Aumenta la destreza Uy, en dos puntos Lo voy a guardar por ahora Corremos a Joshua Traemos a Natasha Y curamos a Z ¿Por qué no dejaste a Joshua usar la derecha? ¿Por qué? Imaginate si se muere Circo No se va a morir Es un mirmidón Y son boludos Con a ellos 770 monedas de oro ¿Querés apostar? No Ya está No confío en nadie No debería tener El rango loot ¡Ay, Dios! ¿Se te olvidó que dejaste a Lut en rango? Yo digo La tenés a Lut en la misma distancia Que la tenés a Erika Eso es ¡Ay, man! Me acaba de dar un caro paradiaco Eso Eso no fue culpa No, no, no Eso fue culpa 100% mía, gente Ya está, ya está, ya está Además me hiperventilé Más o menos ¿Chupo experiencia? ¿Todo lo que puedo? Pero mirá que los tenés que eliminar ahora O alguien se muere Sí, sí, sí Olvídate En ese momento Buja conoció el terror No, no Se me frunció El culo ¿El R.E.B.L.A.P.? Con magia Sí, el R.E.B.L.A.P. salió bien Increíblemente A ver si Vanessa logra robar un poco de... No Me cago en todo Lo robó uno del 3 ¿Por qué le pegué al de abajo? Qué pelotudo ¡Uh! Fuerza, defensa, vida Me gustó Y este bandido No tiene nada arrojadizo Así que yo puedo venir acá ¡Ay, Dios! No, no, no Estas están siendo las desventuras de Cujas Chicos, recomiendan un Fire Emblem Para jugar ahora que está en español ¿Puedo decir? Rescata a alguien Para dejar el espacio libre Y lo remató a tal cosa Porque el espacio físico no te da Tiene 14 de vida igual No, no se ve mucho O sea, ¿puedo traer a Z acá? No, no, no O sea, no va a matarme a ninguno de estos dos Ni a Erika ni a García La última vez que vi Sí, ya lo sé Lo dije muchas veces A lo largo de este directo Pero bueno Se viene el crítico Y Chavo Erika Pero tiene cero de crítico No puede pegarle un crítico a Erika Mirá, ahí se le da Vida, fuerza Habilidad, velocidad Listo, listo Listo, ya estás para el jefe ¿Y quién tiene el machaca-corazas? Lo agarrá con Gilbert, ¿no? Con Jillian, perdón Ah, no, con Cole no agarré Sí, el ladrón Intercambiar Erika ¿Por qué tenés la espada delgada? Que no es peor que la espada de acero Ah, pero te hace más ágil Sí, le acabo de dar el power-up a Erika No me importa nada No, para no calculo bien esa distancia No, no, no Erika Erika, vení para acá A ver el circo 990 No Es como el meme Es como el meme, viste Ese que Que agarran al venado Al ciervo Lo sacan de la pileta Y vuelve a correr a la pileta No, no, no Fue buenísimo la cadena Acabo de hacer para salvarla ¿No se mueve, no? El tipo No, es un jefe Los jefes nunca se mueven Ese guardia acorazado no se mueve No quiero averiguarlo No quería averiguarlo, la verdad Pero tiene Mandala García Se lo tanquea El tipo tiene lanzo, ¿no? Me dijeron que deje a Zed cerca de Erika, ¿no? A ver qué pasa Para la... Y tiene un pastita Como se diga Tiene un bosque al lado encima Ahora vamos a hacer esto Vamos a dejar acá Erika Y dejamos acá este Y... No se va a acercar ahí Aunque lo del rango Empezó a pegar la distancia Para ti ni Javine Para hoy Quiero comprar esto Listo Salió, salió pero ideal eso Ahora traemos acá Esta minita Y esperamos de vuelta Enemigos del imperio Morid Tiene jabalina Si no le empezó a chupar vida Con todos los demás Tiene una jabalina Tiene una jabalina No, sí, sí, sí No quiero hacer volvoes esta vez Ya fue Llego a misiar esto Y me corto Lo que vendría a ser todo Allá te pudriste Si querés terminarla Vamos a agarrar a Natalia A soltar a Natalia Ahí no puede moverse Me cago en Natalia Bueno muchachos Que sea lo que Dios quiera Machaca corazos 88% de golpear Cuidado que falla Atacá Atacá y corre No te mata Ah, listo Con el estoque tengo 100% Y crítico encima Divino Divino Ay, man Estoque Ay, sí, sí, sí El estoque, gente Ay, la pasé mal En este capítulo La pasé mal Muy mal Habilidad, velocidad Suerte, Ebu Pero Eirika va a empezar A pegar doble golpe A todo lo de camino Ha sido difícil Sí, la verdad que sí Natalia Me complicaste la vida El chat te complicó la vida Y te sobraron 10 minutos Para medianoche Pero el coliseo El coliseo Las pamplinas Ya viste lo que pasó En el coliseo El coliseo Es para gente Que juega con Save State Exacto Ah, entiendo Quiere romper las piedras sagradas ¿Por qué quieren romper Las piedras sagradas? No lo sé Entiendo Van a romper las piedras sagradas Invocar de vuelta Un dragón malvado Fire Emblem En su máximo esplendor Tenés un anillo guía Ah, lo logramos Listo 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 Capítulo 5 Y quejí carajo Uh, bien No sé Bueno, ya está Ya está Igual vamos a cortar acá Gente ¿Querés que a la próxima A la próxima A la próxima Te googleé Todos los capítulos X Así no te vas a Spolgando Eh, no No sé que es un capítulo X Igual Eh, es un extra Entre capítulo Entre capítulos Y cumplir requisitos Y cumplir requisitos Uh, nice Nadie pasaría de revisarlo Eso Interesante Bueno Eh, igual sí Ya está Vamos a cortar acá Ya estuvimos casi dos horas Sí, por eso Sí, llegamos Llegamos justísimo Llegamos justísimo Lo logramos Ya está Así se van a empezar a jugar ahora Esto es el estilo cuja, gente Y bueno Eso Gracias a todos los que tienen acá Gracias por las donaciones Y el apoyo, gente La verdad que Muy bonito todo Que poco se dice Que es un jueves de Fire Emblem No es Digimon como Faller Con sus 530 personas Es Fire Emblem Pero Me gusta mucho El apoyo potente Porque estoy viendo en el chat Les gusta Fire Emblem Y les gusta verme sufrir Y por eso los odio Y los amo Pero bueno Ah, mira Dicen que en el Secret Stones El único extra es el 5X Bueno, mejor Después lo veremos En el directo que sigue El próximo jueves de Fire Emblem Así que nada El próximo jueves de Fire Emblem Pero bueno ¿Hay algo que querés despedirte? Es la mejor palabra para eso Sí, ya vamos a pensar algo Bueno Nos despedimos Y los veo en el El próximo directo De Robordo Adiós gente Y bueno Y adiós gente Que está viendo esto resubido Adiós Adiós gente Adiós gente Gracias.